Recuerda que podes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende También podes suscribirte y activar la campanita en todas Con eso ayudas un montón Amigos, le hacemos un showcast a todo Evo En Anime Vanguard, vamos amigos a ver que tal es Dale like, suscríbete y tiene la campanita, empezamos Bueno amigos, recordas seguirme lo que es playback Ahí hacemos directo, carriamos, ayudamos a conseguir los personajes y demás En la descripción tenéis el link, seguidme por ahí, que lo directo lo hacemos por ahí Y si vas a comprar Robux o Premium, utiliza el código emperador Ayudas mucho lo que es el canal Y vamos amigos con el showcast a todo Acá lo tengo, a lo que es todo Todo, todo, mítico Vamos a hacerlo, a ver Vamos amigos a ver, que es lo que me pide Creo que ya lo puedo evolucionar A ver, creo que ya lo puedo evolucionar Dame un segundo Todo, ahí Todo, un Lashed Si, me pide y ya tengo todo Vamos a conseguir 20% de daño Dropkick Brota especial y nueva pasiva La nueva pasiva es Bueno, esto amigos, lo anterior Y la nueva pasiva es Neardat de ilusión 12% más de daño Que se puede, digamos, aumenta a 36 Y el SPA de menos 4 pasa a menos 16 Una locura amigos Así que bueno, lo evolucionamos a la 1, a las 2, a las 3 Excelente, amigos, que locura Que locura Bueno, chip y demás A ver Dame un segundito Que vamos a ver Que tal está Todo A ver si lo tenemos por acá Acá tenemos Este no es el común Y el Shiny Ahí estamos Todo Un Lashed Que locura A ver Dejame ver Porque Podemos A ver Me desequipo A ver Me desequipo este Me desequipo este Y me equipo A Todo Bien A ver amigos que tal A ver que tal lo que es el El Todo Un Lashed Vamos amigos a hacerlo un showcast Un buen showcast A ver que tal Lo hacemos en infinito ya que estamos Y conseguimos algunos deditos Y demás A ver Espero que esté bueno Amigos Arrancamos Ya lo podemos poner Lo vamos a poner acá Bien Porque ya salen Buah amigos Es que ya se puede lanzar Ya se puede lanzar amigos De una se puede lanzar Usa esta habilidad Para Que amigos No A ver Vamos a traducir Para que amigos Ya Dame un segundo Vamos a poner esto Ponemos este Dame un segundo Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien A ver si Podemos ver bien A ver que es lo que dice La traducción Porque si lo usamos esto A ver Switch mode Plus click A ver Debe ser en el rango A ver Si yo coloco esto Ahí está En el rango Yo puedo intercambiar Con este ¿Ves? Podría intercambiar lugar Pero con Los que estén en el rango Esa es la habilidad ¿Sí? Eh Damos un segundo Que vamos a Hacer que A ver Ahí está Eliminamos ahí Para que Aparezca A ver Vamos amigos A mejorar El nivel máximo Eh A ver cuánto hace Curse ¿Ves? Ahí igual El rango aumenta Y a nivel máximo Dropkick Y Brother especial Es el último ¿Sí? Ahí estamos al máximo 3.800 ¿Eh? Es que Hace muy poco Ah porque es nivel Es nivel 1 Es nivel 1 Pero bueno Ya ahí podés Si colocás Una tropa acá Podrías Ahí si Intercambiar Con este ¿Ves? Ahí se intercambia Ahí está la habilidad Ahí está la habilidad Y va aumentando A ver Ahí va Vamos a ver Daño acá Así puede Pegar más Eh Y va aumentando Creo que el SPA A ver si Mata Tuki Bien Aumentando lo que es el SPA ¿No? La pasiva Eh El daño Eh Por cada ataque reciba Aumentando lo que es el SPA Es el daño Y el SPA ¿Si? Al usar lo que es bogey Así que si yo Vengo acá Y puedo cambiar Aumenta el SPA Y más Bueno Mira ves Está bien Está bien No No sé que dicen ustedes Obviamente que Gojo es una locura Gojo es una locura Pero Todo Está muy bueno Está bueno Mira lo que es Todo Así que bueno Nada Hay que seguir Farmeando Consiguiendo Se pueden colocar Cuatro ¿Ves? Se pueden colocar Cuatro Ahí va No es full AOE No es full AOE Como Gojo Pero está muy bien Está muy bien igual Está muy bien Eh Se pueden colocar cuatro Así que puedo poner Otro por acá Lo bueno es que puedes ir Como intercambiando Eso está bueno Que puedes intercambiar Con la pasiva Esta bogey Se puede usar cada 15 segundos Hay que ver Igual después Cómo se utiliza bien Digamos Se podría poner Eh Uno Poner otro tipo En el rango O en el rango Bastante largo Igual eh A ver Este es el nivel máximo Si El rango bastante grande Y eso que no tiene Ninguna pasiva Con una pasiva de rango Sería mucho más Yo creo que este personaje Iría con una pasiva de rango Con una pasiva de rango Amigos Iría mucho mejor Pero bueno Está bastante bien igual Brother especial No sé que dicen ustedes Pero bueno Eh Hemos conseguido Seguramente amigos Hemos conseguido algún dedo Es más A ver si hemos conseguido algo Para Vamos a vender todo Vender al Tuki A ver si hemos conseguido Algún dedito y demás Eh Así lo vamos a cambiar Por Eh Rolls Y esas cosas No Hemos conseguido solamente Gemas Bueno Amigos Muy bien eh A ver que hay en banner Vamos a comprar Eh Heroes A ver Porque podríamos comprar Heroes Y gastarnos los dedos En eso Ya que hemos evolucionado Lo que es el Gojo Y ya tenemos Lo que es el todo Evo De a poquito Vamos consiguiendo Todos los evoluciones Eh A ver Tenemos La colección Para poder conseguir Las gemas Nuevas Tenemos ya De a poquito Vamos consiguiendo Todo Gojo infinito Editador Y no se puede Este es mío Sí Después vamos a ver Cómo se consigue Eh A ver Curse shop Ahí vamos a conseguir Vamos a comprar A ver Tengo cuántos 9 dedos 9 dedos Así que puedo comprarme 9 rolls Bien amigos Eh Y ahora cuántos Bueno tengo un montón De giros Bueno no un montón Pero después vamos a hacer Un video de Consiguiendo Una pasiva Monarch Para mí Para mí hay 44 En Gojo Hay que conseguir algo En Gojo Si o si Eh Bien Entonces Eh Ya tenemos a lo que es Gojo Evo Y tenemos a lo que es Eh Todou Eh Un Lashier Si Me falta obviamente Todavía Lo que es Eh Choso Evo Y Tadori Creo que no se puede Y creo que ninguno más Eh Y Toshi Bueno y un par Hay más Hay más Hay más Eh Así que bueno Amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Ya saben Un like Se les hace un montón Los queremos Adiós guapos